Hola amigos de Ojo Águila, estamos con los mayordomos ¿Cómo se llaman? Andrés Flores y Lorenza Flores Madrigues Pues comentarnos que representa el cargo Ya vemos que están haciendo el molito, a qué hora lo prepararon Bueno pues un tiempo de la abogación Casi de 48 horas Desde el principio hasta la ciudad de Marrano Lo que le sigue Esa es la felicidad de este Padre Jesús La segunda paso, la segunda la noche ¿Cuántos casos hicieron y cuánta gente piensa en recibir el día de hoy? 10 mil personas Y en tanto de, hay litros de molestrieto Son de 12 mil a 14 mil litros de molestrieto ¿Cuántos casos hicieron? 7 Pues que nos comentaran qué representa para ustedes el cargo de los mayordomos Por más que nada representa ahora sí el cuadro que es tuve con eso Es una visión que ahora sí como los autempeces Siempre celebramos un año más que nada Y siempre nos visita de varias gentes Casi de toda la República Mexicana ¡Vamos! 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 No sé que eres tú contigo yo veo la luz Pa' sonar, pa' sonar, pa' nunca dejarte la mamá Mi amor es tu mamá, mi amor